Is the guy that I worship, like an ape man, that says yes, maybe, and no, or like a ruchy bird. Dame, dame, dame tu calor, dame, dame, dame tu calor. Polly Poliana, un cantante de gran dominio del escenario. Durante su segundo show en la casona del Conde de Guernica, su público será testigo de un extraño incidente con su micrófono. A la vez no, y no te amplifico nada. Durante la actuación, el micrófono de Poli ataca a su propio dueño. ¿Por qué pasó esto? Los periodistas aguardan a Poli a la salida del show. Bueno, ustedes lo vieron, el micrófono no quiso tomar el registro de mi voz para luego ser amplificado, y luego me atacó, así que no hago más declaraciones. Ustedes lo vieron todo, gracias chico. Poli fue claro, sin embargo, faltaba escuchar la otra voz. ¡Ah, viene el micrófono, viene el micrófono! Bueno, el tipo, ya vieron, el tipo no aprende con lo que pasó en el show de ayer, ya tendría que haber aprendido, no pienso decir más nada. Entiendo que sean colegas míos, los respeto mucho, pero me tengo que ir. ¿A qué aludía el micrófono? ¿Qué era lo que había pasado en el show anterior? ¡Dame, dame, dame tu calor! Todo se debió a la costumbre de Poli de sacudir y rebolear el micrófono durante sus actuaciones. Pará, estoy mareado, sacudí. ¿Qué es lo que le sucedió al micrófono después de tanto revoleo? ¡Me siento, Barton! Después de demandas cruzadas por agresiones y malos tratos, el micrófono finalmente obtuvo el fallo favorable de la justicia y se quedó con el equipo de amplificación de Poli. Hoy, es feliz trabajando en su propio bar con karaoke. ¡Gracias! 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 Gracias.